muy buenas tardes amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de qué es lo que sucede y si es normal o no que el escape de nuestro vehículo arroje humo blanco para empezar tenemos que definir o saber qué es este humo blanco que realmente no es humo como tal es vapor de agua por eso lo percibimos de color blanco y ahora pues para responder una de las preguntas que más me hacen tanto en los comentarios como en los mensajes inbox o mensajes directos o simplemente cuando el cliente acude el desesperado al taller y me pregunta si es normal que su vehículo esté arrojando humo blanco y bueno la respuesta simplificada a este interrogante es que depende de muchos factores normalmente relacionamos el vapor de agua con que el vehículo ha tenido un sobrecalentamiento y por ende ya se rompieron ya se quemaron los empaques de la cabeza los empaques de culata por ende el refrigerante ya sea anticongelante o agua que no sabemos no se debe usar pero hay gente que lo sigue usando aunque uno le diga que no hacen caso omiso entonces este refrigerante ingresa en las cámaras de combustión obviamente estas cámaras dirigen hacia el escape de nuestro vehículo ahí se evapora este refrigerante por las altísimas temperaturas que se alcanzan y es cuando es arrojado por el escape como vapor de agua también podemos encontrarnos el caso en el que el empaque aún esté íntegro sin embargo la cabeza ya tiene una fractura vemos que todo el motor de nuestro vehículo es un sistema a presión y completamente sellado en el momento que la cabeza se fractura empiezan a ingresar pequeñísimas cantidades de refrigerante a las cámaras de combustión y nos da por resultado que de nuevo este refrigerante sea evaporado en las cámaras de combustión y posteriormente arrojado por el escape estas dos situaciones generalmente se dan si el vehículo ha sufrido un sobrecalentamiento que como sabemos pues puede ser multifactorial puede ser cuando la bomba de agua ya no está trabajando de manera adecuada y ya no está circulando el refrigerante por todo el motor y por ende se está sobrecalentando ya no está haciendo su función también puede suceder cuando el termostato se queda cerrado y se pega y el refrigerante necesario ya no ingresa al motor como tal por ende el motor comienza a sufrir un sobrecalentamiento porque ya no está circulando de manera adecuada y en la cantidad adecuada el refrigerante necesario también se puede dar si tenemos muy bajo nivel de refrigerante de anticongelante o una fuga obviamente esto será por fugas generalmente tiene una fuga nuestro vehículo no nos ocupamos de ella comienza a bajar niveles críticos y obviamente pues el motor va a trabajar más caliente de lo normal porque los ventiladores y el radiador no van a no van a poder compensar esta temperatura y más difícil aún es cuando es una fuga que no es franca cuando es una fuga que no está dejando charcos en donde estacionamos nuestro vehículo recordemos que hay muchos vehículos en el que el sistema de refrigeración es tan intrincado que a veces la fuga cae directamente sobre el escape entonces obviamente vamos a tener fuga pero se va a estar evaporando y nunca vamos a percibir esa fuga ese charco verde de anticongelante o charco rojo que nos indique fuga es por eso que es muy muy importante verificar periódicamente los niveles del motor de nuestro vehículo sin embargo no es la única razón señores hay una multitud de razones que son básicamente normales no porque veamos humo blanco por el escape vapor de agua por el escape automáticamente tenemos que pensar ese motor ha sufrido un sobrecalentamiento sí o sí o tiene un daño grave cuáles son esas razones bueno utilizando la lógica ahora que sabemos que es vapor de agua pues podemos asumir que cualquier condición en la que ingrese agua o partículas de agua en el tubo de escape va a arrojar vapor de agua sí o sí esto se da principalmente cuando está lloviendo cuando está nevando después de que ha nevado después de que ha caído lluvia el vehículo podemos encenderlo y puede arrojar vapor de agua por el escape es completamente normal señores en las mañanas también porque obviamente durante la noche específicamente durante las últimas horas de la madrugada la temperatura baja y esto conlleva a que aumente el nivel de humedad en el ambiente al haber más humedad se impregnan pequeñas partículas en el tubo de escape lo que es el rocío básicamente en la mañana que encendemos nuestro vehículo empieza a arrojar humo blanco es completo y totalmente normal señores y también cuando pasamos por un charco y el tubo de escape queda completamente por debajo del agua es normal al salir del charco al salir de la calle inundada el vehículo sigue avanzando pero ahora tiene que evaporar todo el agua que se impregnó tanto en el interior como en el exterior del sistema de escape y todo eso se traduce así es como vapor de agua otra razón que es normal y estaba obviamente para los que nos gusta modificar nuestro vehículo es cuando hemos removido los catalizadores del vehículo ya sea para reemplazarlos por headers para reemplazarlos por balas o simplemente porque los catalizadores se dañaron y decidimos reemplazarlos por un tubo de escape común y corriente en estos casos es completamente normal que veamos vapor de agua por el escape especialmente de noche esté lloviendo o no esté lloviendo o aunque no sean noches particularmente frías o húmedas y por último pero no menos importante cabe señalar que hay algunas marcas muy particulares algunos fabricantes en los cuales si el nivel de aceite de nuestro vehículo está por debajo del nivel permitido por debajo del nivel de tolerancia el vehículo puede empezar a arrojar humo blanco por el escape pero en este caso ya no va a ser vapor de agua ahí sí literalmente va a ser humo blanco por la combustión del aceite no porque esté quemando aceite ojo esto es muy importante cuando quema aceite es un síntoma completamente diferente ahora que ya sabemos las razones por las que nuestro vehículo arroja vapor de agua por el escape ahora si viene lo más importante que es saber diagnosticar y diferenciar una condición de otra comenzaremos con las condiciones normales que son las más fáciles de diagnosticar cuando es normal el vapor de agua por el escape por regla general si el vehículo ha llegado a su temperatura de trabajo o han pasado 20 minutos después de que se encendió el motor y sigue arrojando vapor de agua podemos concluye que probablemente tengamos un problema en el motor cuando nosotros encendemos en la mañana y comienza a arrojar humo blanco podemos darnos cuenta que si vamos a nuestro trabajo si vamos a la tienda si vamos al súper etcétera etcétera para cuando lleguemos a nuestro destino ya no lo está haciendo de igual manera si dejamos el vehículo del ralentí y esperamos a que llegue a su temperatura de trabajo ya no debería estar arrojando este vapor de agua ahora lo más importante cuando el vehículo ha sufrido un sobrecalentamiento como lo vamos a diagnosticar además del vapor de agua bueno en estos casos generalmente al acelerar el humo se hace mucho más denso y el escape arroja una cantidad muchísimo mayor y obviamente al soltar el pedal del acelerador deja de arrojar humo tan denso y comienza a arrojarlo en menor cantidad eso es algo muy importante a saber otro indicador muy común y casi infalible de que el vehículo ha sufrido un sobrecalentamiento es que al checar la bayoneta del aceite esta va a tener un color café lechoso que literalmente parece chocomil parece leche con chocolate o también se puede dar el caso que vemos la bayoneta de aceite impregnada por una gran cantidad de burbujas o le está chorreando agua me ha pasado que literalmente sacas la bayoneta y comienza a chorrear una pequeña película de agua al piso entonces si me gustaría hacer esa observación no necesariamente tenemos que buscar que el aceite y el agua se hayan combinado también se es posible que si es una fase muy temprana del sobrecalentamiento aunque ya tienen el daño obviamente que va a pasar que el aceite y el agua no se han combinado en su totalidad y por eso podemos apreciar el aceite en la bayoneta pero cubierto por burbujas de agua o gotas de agua sin embargo hay que tener cuidado con esto por eso hago la aclaración de que es una gran cantidad porque regresamos a lo mismo si estamos en un ambiente muy húmedo o recientemente llovizno o tuvimos un fenómeno natural de este tipo que va a pasar que es normal verificar la bayoneta de nuestro aceite y ver que el aceite tiene algunas gotas de agua esto es normal en los motores se da condensación en ambientes húmedos esto es normal lo que no es normal es que estas gotas sean excesivas cubran absolutamente toda la totalidad del aceite o generen una película sobre toda la bayoneta lo normal es ver el aceite y que tenga sólo algunas gotas o partículas de agua y pues básicamente eso es todo señores es una condición muy fácil de diagnosticar repito el fin de este vídeo es acabar con la paranoia de que si vemos vapor de agua sí o sí ha sufrido daño por sobrecalentamiento a nuestro motor cuando eso es totalmente falso y cabe aclarar que si tenemos la más mínima sospecha de que el motor o nuestro motor ha sufrido daño por sobrecalentamiento nunca nunca es recomendable decirle al cliente o con nosotros mismos conducir ese vehículo o tan siquiera encender el motor porque si tenemos la sospecha y nuestra sospecha es cierta podemos ocasionar daños irreversibles y mucho más extensos siempre va a ser preferible cambiar únicamente el empaque de la culata que tener que reemplazar empaque la culata rectificar cabezas si la cabeza sufre una fractura muy catastrófica reemplazar cabezas etcétera 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 dejo por ahora espero que les haya gustado este vídeo informativo pásenla bien y saben que cualquier duda o comentario en la sección correspondiente y siempre estoy al pendiente de ellos para resolverlos muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima señores cambio y fuera